A primera hora, un gran equipo trabajando para ti, para informarte con calidad y profundidad, analizando los hechos. Toda la información la encuentras de manera veraz y oportuna en El Despertador. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Colorvisión, siempre lo mejor. Destinos con Ada Fernández, Consulta Médica, Osonoterapia, Salud y Corazón, Actualidad Migratoria, 100% Deportes y Carros y Más con Guaroa o Viñas. Noticias S&N, único canal dominicano en YouTube con más de 980 mil seguidores y con más de 369 millones de visitas. Noticias S&N, más cerca de ti. Una madre, una hija, una hermana, una esposa, es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a 100% Deportes. Aquiles José Ramírez y Martín Rodríguez con todo el contenido deportivo del día y de la semana. Y las más importantes informaciones del acontecer deportivo. Aquiles. Señor Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien. Excelente, muy bien, viéndote de rojo, estás encogidista hoy. Sí, mire. Muy Columbia. En la recepción hay unos brownies que nos trajeron para ver si lo degustamos. Ahora mismo voy a hacer un ayuno de brownies. Sí, por dos o tres meses. Ah, bueno, yo sé, lo trajeron, lo dije que voy a esperar que usted llegara para poder degustarlo. Y me dicen que usted vive por la zona de Arromblo Betancur, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero que usted ahora está tomando la ruta de la Querida y con Ortega C para venir para acá. ¿Usted es para comprar chocolate también? No, 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 tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, ni chocolate ni brownies por ahora. ¿Pauto? ¿Nadie quiere comer chocolate ahora? Aquiles, hoy tenemos un programa un poco muy especial cargado de mucha información. Y vamos a iniciar inmediatamente con el nuevo dirigente de la Selección Nacional de Béisbol que buscará desde finales del próximo mes un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos de ese conjunto nacional que tenía a Fernando Tatis, padre o segundo, como usted quiera llamarlo, como capataz. El hombre declinó por asuntos personales, pero será Héctor Bort, un hombre muy conocido, sobre todo por los precios de la Romana, sobre todo por los precios de los Toros del Este, donde tiene muchísimo tiempo ahí, quien fue nombrado específicamente este miércoles el nuevo capataz de la Selección Nacional. Y aquí lo vamos a recibir en 100% Deportes para hablar con él. Buenas tardes, Héctor. Bienvenido. Buenas, buenas, saludos, muchachos. ¿Cómo está, Aquiles? ¿Cómo está, Martín? Bueno, todo bien, mire, para entrar en materia, y yo quiero, o sea, para aplatanar esto, ¿tú eres de los Bort de dónde? De los Bort de Higüey. De Higüey. Y, pero, es una familia alemana que vino allá. Hablamos un poquito de los Bort, porque hay mucha gente que está esperando un Pérez, está esperando un Rodríguez, pero no, es un Bort que tenemos. Sí, sí, ese apellido Bort es europeo, sueco. Tenemos ascendencia de por ahí de Europa. Son pocos los Bort en el país. Bueno, ya aclarada, aclarada la situación, porque tú sabes que este es un programa que la gente en las redes comienza a preguntar. Aquí les pregúntame eso, porque lo, sí, sí, porque al hombre ya sabemos que el este le atrae desde el nacimiento hasta la dirigencia. Héctor, no es lo mismo ponerse la camiseta de un equipo que ponerse la camiseta de un país. Nuevo reto en tu vida. Totalmente de acuerdo, algo muy diferente. Tuve la oportunidad de probar eso, de tener ese sentimiento. Es mi primer chance en la Serie Caribe hace dos años atrás. Cuando tuve la oportunidad de escuchar tercera por el equipo dominicano, representado por los Tostos. Y de verdad que fue un sentimiento bien especial. Es un momento que nunca olvido. Ese juego, primer juego en contra de Puerto Rico, ver el estadio lleno, ver el hino nacional, la bandera de nuestro país. De verdad que se convirtió en ese entonces el momento más especial de mi carrera. Héctor, te entregan un equipo que en el papel luce muy bien, sobre todo de manera ofensiva. Hay mucho poder en ese equipo y hay mucha experiencia, sobre todo con participaciones en la liga dominicana de béisbol y con muchísimos jugadores de experiencias de grandes ligas. También un picheo que podría ser interesante y unos jugadores en Estados Unidos que todavía no se ha decidido, que están fuera de Russell de 40, pero que pertenecen a equipos de grandes ligas. Y va a lucir un plantel interesantísimo para buscar este boleto. ¿Qué te parece lo que has encontrado? Totalmente contento por la oportunidad de ver un grupo de muchachos como son los hermanos Bonifacio, Juan Francisco, Alejandro Gustavo Núñez, Paredes, Anderson Félix. Y un sinnúmero de piches con bastante experiencia. Tenemos la oportunidad de tener en el equipo el mejor cerrador de la liga dominicana de la historia, que es Asensio, y un grupo de jugadores que se van a unir. Y también, como tú mencionaste, va a ser de gran importancia ya la semana próxima tener respuestas a esos permisos de parte de los equipos de MSV. Veteranía, versatilidad, juventud, todo combinado. Ahora, una parte neurálgica en un equipo de béisbol son sus brazos, sus lanzadores. ¿Con qué tú esperas contar para este compromiso? Bueno, en el lado del relevo, estamos contando con Asensio, con Mariñez, tenemos unos veteranos como son Léury Gómez. También tenemos, estamos trabajando con excelente a lo de Jumbo Díaz, esperando de que se le pueda dar ese permiso ya un 100% y esté seguro ya con fecha y todo para contar con la presencia del Jumbo, que será un plus para nosotros. Bueno, todo el mundo sabe en la Liga Dominicana que el Jumbo puede hacer, que ha hecho en su carrera y una persona de respeto. Como también la participación de unos brazos que estamos probando y mirando la incompetencia para la rotación abridora. Y junto también a Raúl Valdés, que es uno de los jugadores que en los últimos 7, 8 años ha sido de los líderes de la Liga Dominicana. Héctor, el reto para ti de tomar un equipo y tratar de hacer algo que nunca se ha hecho en el país, que es que en nuestro deporte nacional, que es el béisbol, conseguir un boleto a Juegos Olímpicos, a pesar de lo que todo el mundo conoce en el planeta, lo que significa el béisbol para la República Dominicana. Nunca hemos tenido una participación en Juegos Olímpicos y este año con el agravante de que es un poco más difícil, porque es un torneo donde solo estarán seis equipos. Sí, no, de verdad súper contento, reconozco, sé que es un reto, un reto grande no solo para mí ahora que tengo la posición como mayer, sino para cualquiera que tenga esta posición. De verdad lo reconozco, sé que el reto es grande, pero mi enfoque honestamente es preparar a los muchachos para buscar resultados. Yo me enfoco más en lo que se llama, qué tenemos que hacer para jugar y ganar resultados positivos para el equipo, para nuestra bandera, y así lograr la posición, el puesto que queremos para Jatoquín. Tu experiencia te dice que a los rivales hay que conocerlos, ya sabes en el grupo A, equipos, el primer enfrentamiento Puerto Rico, luego viene enfrentamientos contra Nicaragua, contra Estados Unidos. Estos equipos, ¿qué tú les ves? ¿Cómo tú entiendes que podemos llegar a avanzar un poquito más? Bueno, sí, ayer estuve en contacto con Manny, nuestro pitching coach, Manny García, y estuve hablando bastante de eso mismo, de hacer un match con el pitchón que tengamos nosotros, aquellos son débiles. También la tendencia, los porcentajes, y para eso poder nosotros poner juntos un buen plan para poder competir. Por supuesto, el pool de nosotros son equipos reconocidos, equipos que son potentes a nivel mundial, como Puerto Rico, Estados Unidos lo acabas de mencionar. Y sí, quitarle crédito a los otros países también que están en ese terreno por una razón. Yo considero que todo contrincante, todo oponente tiene su respeto y están ahí por algún motivo. Bien, Héctor, ya finalmente, para ti, ¿cuál será la clave del éxito en ese equipo? ¿Con qué vas a contar en abundancia en esa selección? Número uno, nosotros, de por sí, como dominicanos, tenemos energía, esa vibra positiva. Siempre tardamos en esos eventos internacionales. El Clubhouse va a ser principal. Tenemos tremendos líderes, como estuve mencionando. Yo creo que eso va a marcar la diferencia. Yo considero que algo que va a ser key, va a ser muy importante, va a ser la entrega de los muchachos. La entrega va a ser algo que nos va a guiar siempre por el camino positivo y que Dios nos dé la salud. Que la salud es otra cosa muy importante. No podemos olvidar que ahora en este torneo tenemos que contar con la salud de cualquier lesión, como también con la salud, con esta situación del COVID. Y se nota una situación un poquito jocosa, no muy cómoda, como anteriormente uno está acostumbrado a participar en eventos, que no existe el COVID. En este caso hay que adaptarse a varias cosas. Antes de darte las gracias, una preguntita que me surge, y es que te escuché esta mañana precisamente en Deporte 107, hablar del caso Raúl Valdés. Raúl que tiene una doble nacionalidad, tanto dominicana, pero también su equipo natal, Cuba, lo está tentando. ¿Qué tan avanzados están los planes, las negociaciones, las conversaciones con Raúl Valdés para tenerlo de este lado y contar con su experiencia? He tenido varias conversaciones con Raúl, tengo una buena relación con Raúl, ya que es para nosotros los toros, el equipo que trabajó en Liga de Invierno. También estuve conversando con José acerca de la situación. En este caso le estaría dando más información más adelante. Pienso que mañana que tenemos una llamada Zoom de Pichincosa, o sea yo, y ahí estará dándome más detalles acerca de esa situación con Raúl. Pero tan pronto tengamos respuesta, por supuesto que estaremos en disposición de compartirla con ustedes. Muchísimas gracias Héctor. Mucha suerte en ese nuevo reto en tu vida y mucha salud para ti y tus jugadores en ese próximo evento complicado por demás, donde se tendrán que jugar cinco juegos en seis días en un calendario muy apretado y difícil, pero que la República Dominicana tiene el talento para salir airoso. Muchas gracias, muchachos, por la oportunidad. Bendiciones a Aquiles, bendiciones a Martín, saludos a todos. Y nada, bendiciones. Esperemos en Dios que salgamos por la puerta grande. Fuerte abrazo. Amén. Héctor Bord, el dirigente de la selección nacional de béisbol que buscará un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Dicen en mi campo, y para otros no me dejan mentir, que para salvarse uno, ¿verdad? Tiene que... Y mira cómo primero el Prolímpico en marzo pasado, o sea, se cae por el tema de la pandemia. Ahora sucede lo que pasa y le caen las manos esa responsabilidad a Héctor. Y Martín, otra vez, y hay que traerlo el factor edad, hay que traerlo, que sea por los moños a largo, porque otro joven... Podría estar jugando pelota, Héctor. 35 años tiene Héctor Bord, o sea, otro joven que va a encargarse de una responsabilidad tan importante. Él dijo que sintió esa vibra del sentimiento patrio, por así llamarlo, con una serie del Caribe. La serie del Caribe, Martín, es con una serie de clubes campeones. Ahora él tiene el país. Ahora no fue que los fanáticos de los toros apoyaron, no, 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 no. Ahora él va a tener los 11 millones de dominicanos encima de él, porque lleva la esencia tricolor a un lugar donde nunca hemos estado. O sea, lo más cerca de llegar a una clasificación olímpica. Sí, definitivamente. Hay que decir que, siguiendo en la misma sintonía, en la semana hablamos con el gerente general de la Selección Nacional de Béisbol, José Gómez, quien nos aclaró por qué la salida de Fernando Taptis y por qué la selección de Héctor Bord como dirigente. Vamos a escuchar lo que dijo Héctor... perdón, José Gómez Frías. Sí, realmente, Fernando se comunicó con nosotros de que tiene compromisos personales que en este momento le impiden comprometerse 100% con la selección. En el día de hoy tuvimos una conversación y, pues, decidimos movernos en otra vía. Las puertas siguen abiertas para que Fernando pueda estar con nosotros en otro rol, pero ahora mismo él no puede comprometerse con las necesidades del equipo en esta etapa de preparación. Mira, Héctor tiene ya la experiencia de haber trabajado en la Liga Dominicana durante muchos años, conoce la base de jugadores que nosotros tenemos aquí, ha dirigido a un alto nivel en Estados Unidos y, además, ya él formaba parte del comité seleccionador y ha estado en el proceso. Conoce la necesidad del equipo y creo que es la persona indicada ahora mismo para hacerse cargo del grupo. Nos hubiera gustado que fuera Fernando, pero realmente creo que tenemos un sustituto idóneo en la persona de Héctor Bord. Si nosotros ahora mismo vamos a mantenernos con el grupo de agentes libres que tenemos aquí, la semana que viene se nos agrega Melqui Cabrera, pero ahora lo primordial es preparar este grupo y tener también los permisos de los jugadores afiliados que están en el béisbol de Liga Menor y que se van a unir con el equipo ya cuando nosotros viajemos a la Florida. Ese grupo, pues, ya la semana que viene nosotros vamos a saber cuáles tienen y cuáles no, para entonces ahí tomar la decisión de cuáles se le van a unir al grupo que tenemos aquí. Las declaraciones de José Gómez, gerente general de esa selección nacional que ya tiene varias semanas practicando en el estadio Quisqueya, Juan Marichal y que cuenta con talento sobrado en la Liga Dominicana de Béisbol, de mucha experiencia y jugadores activos en los equipos dominicanos. Hablamos de un Alex Hanson, de un Jean Maríñez, de un Jairo Asensio, de un Emilio Bonifacio, de un Juan Francisco, de un Jimmy Paredes, etc. Gustavo Núñez está ahí y la veteranía de muchísimos otros en cuanto a los lanzadores que ya el propio Héctor lo mencionó. Martín, el martes estará haciendo el primer corte, o sea que nos estaríamos acercando un poquito más. Recuerden que ellos van a viajar el 20 hacia la Florida y el 22 y el 24 tendrán partidos de fogueo contra Venezuela, que precisamente también está en ese preolímpico, pero en el grupo B junto con Cuba también. Claro que sí. Entonces, vamos a una pequeña pausa y volvemos con el Panamericano de Pesas, porque tenemos buenas noticias. Crismeri Santana acaba de conseguir medalla de oro en la modalidad de arranque, categoría 87 kilogramos, en ese clasificatorio olímpico de Pesas. Y desde ya debo dar la noticia que con esa medalla clasifica a Juegos Olímpicos de Tokio, que sí que es la segunda pesista, o mejor dicho, sí, segunda, ya se sacaría Bonat, lo había hecho en la jornada de este miércoles en la tarde. Así que muy buenas noticias con estas imágenes a continuación. Odontoleón, clínica dental y estética, jornada de prótesis 15% de descuento, jornada de implantes dentales 10% de descuento, depilación láser sin dolor, en cómodas cuotas. Odontoleón, clínica dental y estética, teléfono 809-537-5766. Seguimos con más información aquí en 100% Deportes. Tenemos ahí a Crismey Santana, una imagen de la competencia celebrada este viernes, de manera específica en la categoría de los 87 kilogramos, en el Campeonato Panamericano de Pesas, que se está celebrando en el Parque del Este. Aquiles, si esa mujer te dice qué es lo que tú quieres, ¿cuál será tu respuesta? Lo que tú digas, mami. Lo que tú digas, mami. Yo tuve la oportunidad de ver a Crismey y quizás no en el pique. Perdón, mira, ese es el primer intento, levantando 112 kilos, y ahí estaba en la primera posición de esa competencia de arranque. Luego vino una de 115, que fue donde estableció el récord para americano, pero no lo pudo hacer en el 118. Continúa con tú. No, no, es para que ustedes vean, Fauto, miren con qué facilidad. O sea, duran meses entrenando, duran horas y horas de sacrificio para esto. Miren, vamos a contarles. Desde que le pongan la mano a la pesa, miren, las dos manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete segundos donde puede estar una medalla olímpica o una eliminación para tu carrera. Por eso es que los psicólogos deportivos son tan importantes. Y ahí te dicen a ti, Martín, que muchas veces vemos el resultado, mi querido Christopher, y no vemos el proceso. El proceso es mucho más largo que el resultado en sí. Ocho horas. Eso que vimos ahí es horas y horas de trabajo, días de trabajo. Miren cómo no pudo. O sea, estamos hablando de tres kilogramos más, Fauto. Exacto. Que la verdad es que cuando ella lo levantó, o sea, no sé si desde mi óptica, vi quizás un poco de cansancio, porque esa gente cuando levantan ahí también se van a mantener el ritmo, como practicando, quizás un poco de cansancio la costó ahí, porque ella se le veía que ese peso lo subía. Es que cuando llegan ahí es porque ya han hecho ese peso. O sea, no es que ellos van a inventar. Claro, lo hacen en un punto que ya como tú dices, Martín, ese es el tercer intento. La misma técnica y demás. Ya después de esto le toca envión. Envión. No sé si tenemos en vivo las imágenes del envión, de la competencia de envión en estos momentos que se está celebrando en el Parque del Este. Hay que decir que ya ella ganó oro en arranque. Y esas son las imágenes en vivo. Ahora mismo no hay atletas en estos momentos. Miren, el reloj que dice ya siete minutos. En un minuto. En un minuto. Dice aquí en un minuto. 59 segundos va a empezar. Arranca. Arranca otra de las atletas. Creo que es una colombiana que viene ahora a competir. Hay que decir que Colombia ha arrasado en este campeonato para americanos de pesas. Los atletas colombianos, lo dije desde el principio, que realmente Colombia es una potencia en pesas. Y se ha llevado hasta ahora los primeros lugares del campeonato y va a seguir así. De hecho, la competencia más fuerte que tiene Chris Meri en esa modalidad es Colombia. Y Bonat, la competencia más fuerte que tiene en esa modalidad es Colombia. Por eso llegó la plata. Igual Saladín, exactamente. Así que, bueno, aquí falló. No lo quiso intentar. Cuando iba a hacer el intento sintió molestia en la espalda y prefirió mejor evitar una lesión mayor. Porque es que, no sé, oye. 135 iba a esa. Hay que decir que en envión levantan más porque ellos tienen un tiempo de descanso la barra aquí en el pecho. Y la técnica no es lo mismo. O sea, pueden, desde abajo pueden sacar mucho más fuerza. Señores, las piernas de estos atletas, sin lugar a dudas, es la parte física que más se les trabaja. Cuando se lesionó Chris Meri en Perú, creo que estaba tratando de levantar 143 en envión. Y ahí fue que creo que tuvo la dilocación del hombro en aquel momento. Está la representante de Venezuela, Venezuela que también tiene mucha historia de pesistas y mucho talento a nivel de esa disciplina. Colombia, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana. Ahí está lo mejor de lo mejor del continente a nivel de alterofilia. Así es. Miren la técnica, donde ella descansa un poco en su hombro y arranca arriba. Ahí no pudo. Igual con 135 se queda la venezolana. Y le están poniendo las cosas suaves a Chris Meri. ¿Por qué suave, Martín? Porque no tiene que empezar ella en ese peso. El peso que ella haga con respecto a estas dos atletas ya es el peso que hay que vencer. O sea, que Chris Meri puede, tranquila, poner números faltos en la casa y luego entonces, verdad, ver con qué puede atacar más adelante. En los tres, porque son tres, ¿cómo se llama esto? Por Dios. Tres oportunidades. Oportunidades en la palabra. Sí, aparece una lección ahí para la atleta venezolana. Eso sí es difícil. Por lo que tú acabas de decir, Aquiles, meses, horas de sacrificio de verdad. Porque esa gente tiene dos y tres entrenamientos diarios compitiendo, preparándose para esto. Para esta competencia y que en dos o tres segundos tú pierdas una medalla y pierdas la oportunidad de avanzar a unos Juegos Olímpicos debe ser un poco frustrante para cualquier atleta. Crédito a la Federación Dominicana de Pesas y su presidente William Osuna por este trabajo que han realizado. Creo que han llenado las expectativas, se han mantenido a la altura, un trabajo de calidad en cuanto al montaje, la logística y sobre todo la calidad que hemos presentado de nuestros atletas. Y eso habla muy bien del país y cómo lo tenemos. Bueno, la tercera atleta. 135 kilogramos de envión, la venezolana acaba de levantar. Lo logró. Parece que Venezuela tiene dos representantes en esa categoría porque hubo una primera que se lesionó y ahora entró la segunda competidora. Atención a los detalles, Fausto. Esto no se veía mucho. Y eso se lo puedo decir yo. Que limpiaran tanto. La plataforma. La plataforma. Mira cómo le pasa a un desinfectante. Mira cómo de una vez la barra. Ellos más organizaban las pesas y las ponían en un lugar y salían. Ahora, en la covidianidad, en esta nueva normalidad que el mundo ha estado, es lo que usted va a ver en los Juegos Olímpicos. Ni más ni menos. Y cuidado. No, un poco más estricto. Sí, un poquito más riguroso. Con todo conociendo los japoneses, ¿no? Así es. Sí. Le estamos dando chance a que salga la nuestra para que usted lo pueda disfrutar con nosotros en vivo desde el Parque del Este, en el pabellón donde se está celebrando este campeonato panamericano de mayores que era en el 2020 y que, bueno, ha sido pospuesto para esta fecha. Así es. Hay que decir que el pabellón José Joaquín Pueyo del Parque del Este, así se llama, es el nombre que tiene, donde hubo muchísimas críticas en el 2003, donde dijo que las pesas, el campeonato de pesas de los Juegos Panamericanos se pudo haber celebrado en cualquier hotel, en cualquier plataforma, pero José Joaquín Pueyo se embantanó y dijo, no, hay que hacer un pabellón de pesas. Y ya las pesas han montado aquí tres campeonatos panamericanos y un campeonato mundial, la disciplina que se hizo en el 2008. Así que los pabellones nunca están de más, las instalaciones deportivas nunca están de más. Lo que está de más es no cuidar, lo que está de más es dejar que se deteriore, pero si se le da la continuidad y se le da el seguimiento del día a día y la infraestructura se mantiene, usted va a ver atletas de esta magnitud, usted va a ver el crecimiento. Tú dijiste algo aquí, te lo voy a traer a colación, te voy a meter al medio aprovechando el escenario. Iniciábamos prácticamente 100% deportes, hablábamos de Ibonlosos, hablábamos de las reinas del Caribe, hablábamos de los que hasta ese momento estaban clasificados. Yo decía, bueno, el taekwondo tiene su gente y tú dijiste, no. Si hay alguna esperanza que podemos tener con respecto a una medalla olímpica están en pesas y yo creo que la preparación de lo que se ha visto, como vimos a Zacarías Bonat, una forma física verdaderamente en su punto y lo que acabamos de ver de una grismera y mañana le toca a Verónica Saladín. Me informan que ella tiene una pequeña lección de la ingle, entonces eso quizás afecte a su resultado, pero el talento en el sentido general de ello está... Mañana es que tiene que estar 100%. Yo lo que quisiera es que pudiera lograr los números necesarios para lograr la plaza. Ahora, si no lo logra, pues no fue porque hubo un problema realmente por el mismo trabajo y la misma preparación. Sí, sobre todo, y que ha sido un año tan difícil para todos los atletas de estar en su casa, de no tener el fogueo cotidiano que regularmente es. Porque tú puedes levantar peso en tu casa y tener eso, pero no es lo mismo. No, no vamos después de este. Sí, mira, 337, su primer intento, 137. Recuérdale a la audiencia, ¿cuánto hizo la venezolana? 135 kilogramos. Dale ahí. Suben un poco, por favor. 1, 2, 3, bye bye. Normal, 137, eso pasa a que la República Dominicana ocupe la primera posición en estos momentos en la categoría de envión, la categoría específicamente de 47 kilogramos en la modalidad de envión. ¿Quién fue la pesista? ¿Tú gritaras? No, no, yo le dije a la canción, por favor, ¿tú sabes qué canción me pusieron ahí? ¿Cuál? 1, 2, 3, te fuiste. Yo le tengo un cuento muy bueno de un pesista para los Juegos Panamericanos. Adiós, adiós, bye bye, vamos a ver el cuento ahora. Señores, no ha sido todo por el día de hoy, lamentablemente, ¿tenemos que terminar? Sí, 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 pero dale, dale, adiós, el cuento, el pesista, que es lo que es. Bye bye. Dale. En la sección videos de nuestro canal de YouTube, tendrás a tu alcance, todos los videos subidos a nuestro canal, y en la lista de reproducción haciendo clic en programas especiales, podrás accesar a... Noticias S&N, más cerca de ti. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amar sin respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Grupo S&N, el medio de comunicación número uno en redes sociales. YouTube, único canal dominicano con casi un millón de suscriptores y más de 372 millones de reproducciones. Facebook, líderes absolutos con más de un millón 800 mil seguidores. Twitter, número uno con un millón 300 mil seguidores. Instagram, la red social con más de 772 mil seguidores, donde te enteras de todo lo que acontece. Manejado con la profesionalidad y credibilidad del grupo S&N. Siempre presente. Tener el compromiso cada semana de llevar un contenido de entretenimiento es la motivación ideal para unir la música y la noticia. Con NC Music tengo la oportunidad de conocer el lado humano de los artistas y su obra musical. En el que cada entrega vencemos junto al equipo de producción para tener lo mejor de lo mejor en NC Music. Entre tareas y trabajo comencé a ver videos de cocina. Gracias al internet de Claro, ahora hago hasta Omelette. Superarse comienza contigo. Disfruta de todas las oportunidades que te brinda estar conectado. Activa tu internet en el hogar con cobertura nacional desde 1,035 pesos mensuales, impuestos incluidos. El periodismo de investigación asume la búsqueda en profundidad. Asume los retos y los riesgos. Y no se detiene ante aquellos que quieren ocultar la verdad. ¡Suscríbete al canal! Disfruta los nuevos dispositivos IoT con GIGARRED Claro. Más detalles en claro.com.deo Grupo SN, el medio de comunicación número uno en redes sociales. YouTube, único canal dominicano con casi un millón de suscriptores y más de 372 millones de reproducciones. Facebook, líderes absolutos con más de un millón 800 mil seguidores. Twitter, número uno con un millón 300 mil seguidores. Instagram, la red social con más de 772 mil seguidores donde te enteras de todo lo que acontece. Manejado con la profesionalidad y credibilidad del grupo SN, siempre presente. Un gran equipo trabajando para ti. Para informarte con calidad y profundidad. Claro, no es dinero público. Analizando los hechos. Sí, es la noche. Sí, es la noche. Toda la información la encuentras de manera veraz y oportuna en El Despertador. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Color Visión. Siempre lo mejor. En la sección videos de nuestro canal de YouTube tendrás a tu alcance todos los videos subidos a nuestro canal y en la lista de reproducción haciendo clic en programas especiales podrás accesar a Noticias S&N, más cerca de ti. Una madre, una hija, una hermana, una esposa es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer. Que pudiera ser una de esas. Grupo S&N, el medio de comunicación número uno en redes sociales. YouTube, único canal dominicano con casi un millón de suscriptores y más de 372 millones de reproducciones. Facebook, líderes absolutos con más de un millón 800 mil seguidores. Twitter, número uno con un millón 300 mil seguidores. Instagram, la red social con más de 772 mil seguidores donde te enteras de todo lo que acontece.